Un mensaje bastante contundente, Catherine, la Queen del Tusi, tú sí sabes, ha colocado un mensaje en su red social apoyando a Friela Bruno, hasta solidarizándose con ella, dice La Catherine le dice a Friela, ese señor no es lo que parece, lo peor es que no tenía dinero para el taxi ni para un almuerzo en ese tiempo porque la señora, o sea, Mayra Jaime, le quitó el carro, tenía que mandarlo a ver en alguno de mis dos carros con los choferes, o sea, Catherine Queen tiene hasta carro con choferes porque ese señor, o sea, Naula, ni carro tenía, andaba prestando departamentos porque no tenía ni para el motel, por eso tiraban en San Felipe ni para comprar un almuerzo, recién consiguió un trabajo en el municipio con el salario básico, o sea, 4.50 gana Naula Esa señora le da de todo, se preñó el estado a un casado con la madre anterior del primer hijo, que le daba de todo con tal de mantenerlo a su lado e igualmente la engañaba, cada que puede porque no lo satisface sexualmente Como es la vida, ya la quiero ver cuando la deje, que de madre soltera también ni siquiera terminó el colegio Mayra está ahí por sus seguidores y palanca, quiero ver cuando la deje, y que de madre soltera también Y se ríe, Catherine Queen, dice, el karma nos llega a todos señores, yo solo salía con él, nunca se lo quise quitar por si acaso Yo lo iba a llevar a mi casa a vivir, iba con B de burro para la próxima Y dice, yo no lo iba a mantener, otra vez, iba con B de burra Dice, yo no lo iba a mantener, porque tengo un hijo, a quien vive conmigo no le daría ese mal ejemplo Por si, por fuera, lo que sea, dentro de mi casa no, o sea, la Catherine Queen dice, si me los como, me los como afuera, en la casa no Mira, si sabes que yo soy del grupo de personas que jamás, jamás le voy a dar crédito a un mensaje, a un comentario Que venga de manera mal intencionada, mientras a nosotros no nos conste o no exista una prueba como tal Para nosotros poder decir, si esta persona es asado o cocinado Nosotros, en cuanto a la decisión que tomó Mayra Jaime en su vida, ya basta O sea, yo sí creo que en ese aspecto, ya, ya decidió, es su vida, no es la nuestra Nosotros no somos por último, si es que le puso no, los cachos, que no lo vamos a aguantar Está bien que en la farándula se haya un comentario Pero de ahí, es más, a estar darle y darle y darle y darle con el mismo tema Estar rebuscando para tratar de hacer sentir mal a una familia que decidió reinventarse Pues no está bien, no es lo correcto Insisto, ese tipo de mensajes, yo les doy automáticamente en mi cabeza, delete Es verdad, es verdad lo que dice, o sea, ya en su momento expusiste Supuestamente, porque lo estoy haciendo, o sea, lo estoy viendo de esta manera En su momento, supuestamente tu amiga se metió en tu vida personal Perfecto, estuviste por todos los medios de comunicación Te llamaron porque obviamente ese es contenido, más no porque tú le interesabas el programa como tal Ese es contenido sí o sí No por ti, sino por Mayra Jaime y por David Naula porque son personas conocidas Ya, lloraste en todos los programas de farándula, perfecto Se te entendió en este programa incluso Estuvimos contigo como mujer Perfecto Ahora, resulta que regresas a tener una amistad con la persona que te dañó tu integridad Entre comillas Y ahora, como Mayra Jaime hizo, se hizo de la vista gorda Hizo como que no ha pasado nada Sigue con su marido feliz Sea cachuda o no Sigue feliz Postea su vida de lunes a lunes Que está bien, que está espectacular Si es verdad, tú también tienes problema de ella Ahora tú, lo que estás dando es manotones de ahogado Eso es lo que estás dando de entender Porque si en su momento a ti te dolió que te hayan tirado por los pisos tu amiga Entonces, ¿qué rebuscas? ¿Qué quieres? Que te tomen en cuenta de nuevo los programas de farándula Que vuelvas a ser invitada a todos los programas de farándula Que vuelvas a ser el boom Simplemente porque hablas del tema Mayra Jaime, David Naula O sea, ya Si tú dices que eres una mujer preparada, una mujer bien O sea, compórtate como tal Ya déjalos Si ella es cachuda o no Tú ya hiciste lo tuyo No rebusques, no des manotones de ahogado Que ya nadie le importa Si es cachuda o no Porque si a ella no le importó peor a nosotros Mira, lo que estoy viendo Y creo que con esta actitud que está teniendo Catherine Le está dando toda la razón a Mayra En no haber querido hacerle caso A este tema de la supuesta infidelidad ¿Por qué? Porque cada vez que tiene oportunidad De meterse en una polémica Que Mayra tiene Independientemente si la relacionan con ella o no Ella está ahí presente Y alza la mano y dice Aquí estoy, no me olvide, en farándula Voy a opinar sobre los temas que tengan que ver con Jaime Hasta que me muera Entonces yo creo que con esa actitud Entiendo tal vez que ya está dolida Está ardida No sé cuál era la intención Pero dolida no creo porque era una noche de pasión No, pero mira, a veces hay gente tan mala No con esto me estoy poniendo a favor de nadie Pero hay gente a veces tan mala Que tú no sabes cuál era realmente la intención De contar públicamente que estuvo con David Quizás fue dañar un hogar Y como no lo logró Porque Mayra está ciega, sorda y muda Entonces obviamente sigue metiendo la cizaña Sigue rascando a ver si se gana la lotería Entonces yo creo que eso ya te hace ver mal a ti Y entonces hablas de qué ejemplo le quiero dar a quién Qué ejemplo le estás dando a quién O sea, para empezar Nadie es ejemplo de nadie Cada cual al final elige su camino Entonces a veces nos cerramos tanto Y usamos la maternidad para decir No, es que ese no es el ejemplo que le quiero dar a mi hijo ¿Cuál ejemplo? ¿Cuál ejemplo? El único ejemplo en la vida ha sido Jesús Y ya, para de contar Al final del día Cuando crezca tu bebé Va a ver todo lo que tú has hecho A él no le va a importar lo que nosotros decimos No, va a ver lo que tú respondiste Va a ver lo que tú escribiste Va a ver lo que salía de tu boca Porque eso es lo que él va a tomar de ejemplo Lo que tú hagas Como tú respondas A quienes te atacan o quienes te critican Nosotros somos pasajeros en tu vida Pero tú, en la vida de tu pequeño Siempre vas a estar Lástima, ¿no?